Esta madrugada fue tan espectacular y la vivimos con tanto amor todos los panameños. Nos volvimos a desvelar esperando la presentación de los patrones de la cumbia y no nos decepcionaron, mi amor. Valió completamente la pena, así que los que llegaron tarde al trabajo esta semana, no se preocupen, los jefes no les van a decontar. Muy por el contrario, van a estar muy felices porque son panameños muy solidarios. La presentación estuvo tan buena que queremos verla otra vez, mi señor director, por favor tíremela allí, suéltela. Canto y bailo con alegría y el momento que al que le parece se va, silencio, así es mi vida y nadie me la va a cambiar. Yo estoy tan emocionada, tan emocionada, pero solamente, o sea, hay algo que a mí me encanta y es la muchachita chilena que yo siento que ya es panameña que comienza al principito del video. ¿Tú subiste DJ Alex? Sí. Ponlo de nuevo, ¿se puede? ¿Qué cosa? Poner solamente a la muchachita al principio. ¡La amo! ¿La muchachita? Sí, siento que ella es amiga de Sandra ya. ¿Serio? O sea, como que ella disfrutó tanto como nosotros la presentación. Oye, están todos ellas practicando. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí, 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 ahí. Ella, ahí, 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 ahí. ¡Como gozo! ¡Ey! ¡Como gozo! ¡Me encanta! Me encanta. O sea, el festival ha estado increíble. De hecho, bajame la música un ratito. Nuestro querido amigo Reading Pantaleón, stylist de Nita Nazario y de Prince Royce también, que está viviendo el festival de Viña del Mar en primera fila, también me mandó un videíto maravilloso de la Sandra toda faraónica bailando. Por favor, pon a este video increíble. ¡Viva! 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 Oye! O sea, tener amigos cantando, o sea, Samy Sandra, y amigos abajo en la primera fila es, dije, somos tan faraónicos, es increíble. Y hasta el mismísimo enemigo público número uno de Panamá en estos momentos, Prince Royce se paró a bailar al ritmo de la gallina fina. Véanlo, porque no es mentira, es verdad Pónganlo, por favor Es más, tenemos que verlo Porque se paró a bailar con una de las hash Ahí está, ahí, ahí, ahí Rico, rico, dale, Prince Ay, delicioso, ay, eso, eso Gallina fina, ay, 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 carajo Esta vaina me gustó, oye, yo creo que yo voy a puntual de Panamá Ay, Dios mío, yo como tengo ahí El jorongran, allá en el Cebede, en David Míralo, eh, eh, oh Tiene su ritmito Él tiene buen ritmo, pero como que en el típico Está medio malito, Prince Royce Es mejor que se quede bailando su bachata Y admirando mis zapatos cuando nos veamos nuevamente No creas, Prince, que por esos pasitos Ya estás bien perdonado Lo Sandoval Es una de las cosas más grandes que ha dado nuestro país Y deberíamos tener la cara de ellos En un billete Ay, Dios mío, por favor O sea, qué orgullosa me siento yo Como ustedes también se deben sentir como panameños De ver a esos hombres tan maravillosos allá ¿Qué tan orgulloso te sientes tú ahora, DJ Alex? Por eso a mí Sandra Muy, muy orgulloso Creo que Sandra y Sammy han dado mucho por Panamá Tanto aquí internacionalmente Ahora con esto mucho más Creo que tanto tú como los que nos están viendo Y mi persona nos sentimos Mira, el corazón está activa El corazón está así de Eh, hoy a mí no me digan nada A Prince Royce no le creo mucho Ay, no seas así, hay que aprender Tuvo la gente que rellenarlo como un bollito Para entonces dije Ah, bailar y hacer Pero está bien Quizás esta vez le gustó más Ese día digamos que estaba aburridito Oye, pero hay que hacer algo con la Pamela ¿Quién es la Pamela? Ay, oye La Pamela Pacheco Hay que hacer algo con la Pamela Que primero el martes dio cuatro puntos Y ayer fue la única que dio cinco Adivina Pamela Pacheco no me es nadie ¿Cómo? Ella es, dice La jurado que escogió el pueblo O sea Ella ni sabe de música Bien Ella es una huevona Los hermanos Sandoval Mejoraron la puntuación de su primera presentación Y marcaron 6.1 Que por cierto Fue la puntuación más alta de su grupo En la noche de ayer Gracias Gracias Es una realidad Que como gozo Puso a gozar A toda Viña del Mar Ayer porque estaba bien bueno Aquí yo veo esa gaviota cada vez más cerca Siento que si estiro mis manos Puedo tocarla Ay, la toqué Pase lo que pase Ya Panamá y Sammy Sandra Sandogal Son ganadores Pero si al final Se cumple mi predicción Y ganamos la gaviota Eso tiene que ser Un día de fiesta nacional Ustedes se imaginan Es que el día del 2018 Pinta bien para Panamá Habemos mundial Posible Habemos gaviota La vaina está buenísima ¿Qué pueden esperar? Ah, claro Que el mejor programa de hoy Sea el mejor programa De todos los tiempos De La Bolita del Mundo La banda Les Indigents Estará aquí con nosotros Así que no te muevas Y tampoco cambies de canal Porque este programa es maravilloso Se llama el Disque Late Night O sea, ustedes se imaginan Que de repente traigan la gaviota Y me la regalen a mí Porque como yo soy tan amiga De los amigos Disque Late Night Disque Late Night Disque Late Night Disque Late Night Disque Late Night